El presidente más, o menos. Se ha vuelto boch, se ha vuelto boch. Un hombre que ha enloquecido un poquito. Un hombre muy catalán. Catalán es que los catalanes, yo creo que se les entiende muy mal, y por eso a veces se les trata demasiado bien o demasiado mal en el resto del país. Vamos a ver, el catalán es un hombre muy femenino, no digo afeminado. Digo que es un hombre de un carácter muy femenino, muy sentimental, tremendamente sentimental. Sus palabras como... Es que no sé por qué no nos miman. Dice, oiga, pero si mi función no es mimarle a ustedes, se lo aseguro. En tal caso es votarle o quitarle el voto, pero vamos, no. Nada más, entonces es un hombre tal. Entonces, llevado de ese sentimentalismo, los catalanes es que yo creo que al final no saben ni lo que quieren. Ahora mismo la figura cinematográfica o narrativa más parecida a Artur Mas es la del aprendiz de Brujo. Ha creado una cosa que no sabe cómo detener y además no sabe si la quiere. Es muy catalán, exacto más. Y para terminar, ¿qué terminarás tú? Porque yo te dejo ahí el nombre, un tal Bergoglio. Pues Bergoglio es el Papa. Como soy católico, yo al Papa, rezo por el Papa y defiendo al Papa, no critico al Papa. Y por lo tanto, tengo poco más que añadir sobre el Papa Francisco. Pero es para criticarle. No, 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 no. En absoluto, el Papa Francisco tiene unas grandes virtudes. Y si hubiese, como usted, una persona pérfida, don Pedro, entonces está empeñado. Aunque que diga el Papa, si tuviera que ponerle una crítica a un hombre que yo creo que es de una gran dura y de una gran sensibilidad y sobre todo es un gran periodista. Es un hombre que hace titulares. O sea, es un hombre que tiene una gran capacidad de síntesis. Lo que habitualmente tiene una capacidad de síntesis. Lo único es que, como tengo muchos amigos argentinos, puedo decirlo, es muy argentino. Y entonces los argentinos, ellos mismos lo dicen, tienden a sembrar la confusión allá donde vayan. Entonces, ¿cuál es la única crítica que yo le pondría al actual Papa Francisco? Que es muy difícil de entender, que crea mucha confusión. O sea, todo el ambiente que rodea al Papa Francisco dice exactamente qué ha querido decir. Dice, este viste, está clarísimo. Bueno, pues ese carácter argentino se refleja muy bien también. Pero cosas está haciendo y muchas. Y está cambiando al menos la percepción que había... ¿Está haciendo cosas o está cambiando la percepción? Está haciendo cosas que cambian la percepción. Pues yo creo que lo que el Papa ha hecho es lo que hacen todos los Papas hablar. De hecho, no es un Papa con una gran producción, por ejemplo, en encíclicas o tal. Todo lo contrario. Todo lo que sabemos del Papa está dicho en su homilía diaria en Santa Marta, que es una pequeña capillita, y luego también en algunos viajes y tal. Ha realizado muy pocos viajes, ha realizado una sola encíclica. La primera, como él dijo, estaba escrita a cuatro manos, porque la tenía preparada en la edicta XVI. Es un hombre muy... Insisto, que yo creo que enlaza muy bien con la gente. No es un pensador, pues posiblemente la cabeza filosófica más grande del siglo XX, por ejemplo, que fue Juan Pablo II, no es un catedrático como Benedicto XVI, que era un hombre absolutamente cuatriculado, lógico, tal, escolástico. Dice, no, no es un hombre ni mucho menos así, pero al mismo tiempo es un hombre muy profundo. A su manera, a la manera, digamos, periodística, es lo que se llama la inteligencia de síntesis. El único problema, insisto, la confusión que puede crear su ser argentino. Insisto que le doy mucho cariño a los argentinos, a mí me hace mucha gracia los argentinos, pero allá donde van, o sea, ha visto a un argentino nación, o sea, no es la confusión a su alrededor, o sea, un cúmulo de rarezas, como a ellos les gusta decir. Yo he conocido argentinos y además porteños, y ahora me viene a la cabeza Ernesto Kaiser, y era un hombre con las ideas muy claras. Nunca que yo recuerde a su alrededor había ningún lío. Esto me recuerda a aquella frase, dice, tiene usted pocas ideas, pero confusas y muy arraigadas. Eurogio, es un verdadero placer, y de verdad que sobre todo el placer es el poder hablar con un tipo que llevando traje y corbata, gemelos y todas estas cosas que te ponen para ir a esas reuniones de gente tan importante, al final cuando vemos las comparecencias de los viernes, en Moncloa Eurogio siempre está ahí, y a mí hay muchos pajaritos que me cuentan que Eurogio es de los que preguntan cosas muy importantes. Yo te quiero dar las gracias. En nombre de nuestro humilde y pequeño grupo PR Noticias, y lo que te pedimos es que sigas como batel de todos los medios que estamos en Internet, guiándonos y abriéndonos el camino. Y aquí tienes la cámara, por si te apetece soltar algo de última hora, pues... Que lo que ha dicho últimamente, en la última parte, se lo agradezco mucho a Pedro Aparicio, pero es mentira, ¿eh? Porque claro, dice la señora vicepresidenta del gobierno, le siempre levanto la mano, pero nunca me ha dado la palabra. O sea, tiene su lobby perfectamente. Ellos siguen siempre levantando la mano, ¿eh? Claro, hombre, tiene el lobby perfectamente amastrado, doña Soraya sale de Santa María, y ahí siempre cae a los mismos, siempre está perfectamente prefijado el asunto. Dice, desde aquí, desde este medio, desde esta tribuna, quisiera lanzar un SOS a la señora vicepresidenta, por favor, Soraya. Dice la presidenta de la PM, cuando salga usted de las tertulias... Esa siempre es la palabra. Por eso digo, cuando salga usted de las tertulias, dígale, déjenme una... Dejen ustedes también a Eurogio preguntar. Eurogio, de verdad, gracias. Eres un amigo. A ti, Pedro. Muchas gracias.